lo que tenemos aquí son los los objetos las imágenes los gráficos los vectores que vamos a estampar dirán bueno porque están en pedacitos ese también es otro tipo otro secreto de la sublimación también no hay tanto problema con que sean imágenes cortadas como pueden ver no tienes tanto problema con con esto porque porque al final se van a se van a unir en un solo archivo aunque al final ya también depende de tu destreza como diseñador estampado o lo que sea como es que va el trabajo final como vaya a quedar tu trabajo así que bueno entonces nada más es la primera parte y después de esto pongo la parte de cómo se va a estampar paso a paso y para que lo chequen entonces esto es lo que vamos a esto lo que vamos a estampar entonces vamos a estampar en unas playeras con sublimación lo primero que tenemos que tener en cuenta pues es esto que es el alma ok ya tenemos el alma lista bueno yo le hice un doblez porque es para un tamaño más grande entonces ya tenemos el espacio ya tenemos limpia el área de trabajo y ahora vamos a proceder a poner las piezas donde van y la playera acomodarla vamos a empezar por la playera talla chica esto es 100% polyester dry fit que es una playera que estira tiene la particularidad de que los diseños quedan bastante nítidos en este material vamos a acomodarlo si tu plancha es grande y la mayoría de tu prenda cabe entonces acomodalo de esta forma siempre revisa las orillas que no estén arrugadas esa es una forma de poder estamparlo si el estampado es grande adelante y si no pues entonces puedes hacerlo de esta forma y te evitas estar cambiandote de lugar ok si tu estampado es para ponerlo más o menos por aquí entonces puedes hacerlo así y te evitas estar cambiandote de lado para poder estar estampando y acomodando los lo que vas a utilizar se recomienda siempre dejar libre la parte del cuello para que no se marque ok entonces que hacemos vamos a correr un poco ahí esta sentimos en donde esta ponemos la pieza en medio esto que le llamamos alma para que para que quede intenso el color ok como dice el nimergas ok pues ahí esta entonces ya tenemos el espacio revisamos que no este arrugado listo y ahora vamos a poner el material que vamos a vamos a poner la playera que vamos a estampar vamos a empezar con la de dama con la de viri entonces va a llevar un texto de wonder wonder woman ok seleccionamos la pieza ya tenemos este va a ser el estampado este va a ser el estampado que vamos a poner ok y esto es lo que vamos a poner en la parte de abajo se preguntan porque esta al revés bueno se tiene que hacer en espejo para poder dar el efecto de la sublimación vamos a estampar vamos a poner la pieza donde va que no quede hasta arriba vamos a ponerlo por aquí ahí esta y abajo le ponemos el texto por ahí y el texto aquí abajito y ok revisamos que realmente estemos estampando al frente no voy a hacer que la raguemos ahí esta listo y ahora antes de que se empiece a alzar bajamos la plancha y esperamos 38 segundos a 202 grados porque a 202 grados porque luego tiende a bajar un poco entonces que no baje de los 200 esperamos el tiempo esto es importante también que que el tiempo y la temperatura va a variar dependiendo de la presión que tengas hay muchos que he visto que que dice que 300 grados a 2 minutos o algo así la verdad no sé cómo es que le hagan pero pues no creo conveniente con 200 grados y con ese tiempo es más que suficiente no importa que pite varias veces te da tiempo de sacarlo con cuidado levantamos despacio ya tenemos las pinzas para poder levantarlo con cuidado que no se mueva que no pase lo del fantasma levantamos con cuidado y ahí esta esto significa que se estampó correctamente ahora vamos con la imagen y ahí esta quedó muy bien aquí se alcanza a ver la textura de la tela le baje un poco la presión porque si estaba marcando mucho la playera entonces ahorita ya quedó bastante bien esto ya no sirve pero lo vamos guardando por sentimentalismo y listo ya tenemos la playera estampada ahí esta ahora vamos con la parte de atrás como la hacemos para poder estampar la parte de atrás muchos se preguntan bueno oye como la hago para estampar atrás bueno precisamente esto les va a ayudar para eso ok para que cuando estampes no pase la tinta al otro lado de la playera ok entonces ya tenemos aquí vamos a darle vuelta esto lo que va a hacer es proteger tu estampado porque todo porque la tinta está puesta en el en está este está viva la tinta ok entonces si tu estampas atrás sin ponerle una protección en el medio que es lo que va a suceder se va a marcar y va a quedar mal y te van a decir no sabes que que chafa tu trabajo ahora que vamos a poner aquí vamos a poner una vamos a poner dos piezas que es lo que siempre regalamos el mister vinil vamos a poner a Viri y el logo cute de Mujer Maravilla lo ponemos por aquí y esto lo ponemos por aquí estas playeras me gustan porque no hay pierde con respecto a las medidas a poder centrarlo porque tenemos muchos muchas líneas guías ok ahí ustedes pueden ver tenemos muchas líneas guías para poder calcular no se falta ni el metro ya después de tantas playeras ya tenemos callo con esto estoy sudando porque apague el ventilador porque no tengo la cinta térmica todavía bueno no me gusta usar ti cinta térmica aparte de que sirve que bajas de peso cuando estás estampando ok ya tenemos centrado esto y ahora vamos a bajar la placa se dan cuenta que mientras estamos bajando la placa comienza a correr el cronómetro como tres segundos más o menos bueno esos tres segundos los dejas que corran después de que ya quedó de que ya sonó la alarma de la estampada para compensar el el calentamiento ahora lo metemos con cuidado lo hago despacio para que no haga un vacío y se levante y cause el fantasmita levantamos con cuidado y eso también lo levantamos con cuidado ahí está y listo ya tenemos la primera no pasa nada aquí la metí un poquito y ahora como quedó quedó así ok y no afectó nada en la parte de atrás vamos a quitar el alma para mostrar el detalle para mostrar el detalle de la playera aquí está la mujer maravilla con eso de que está de moda los superhéroes ahorita y en frente tenemos a la mujer maravilla con el texto de I'm his wonder woman ahí está esto está hecho con vectores está vectorizado está vectorizado y eso es lo que ayuda para poder tener una un resultado final este bastante óptimo así que ojo con eso normalmente no tardas tanto solimando pero bueno yo estoy explicando cómo estoy explicando cómo y ahí está el texto que lleva abajo y en drive bit se dan cuenta que quedan muy nítidos cuando son vectores quedan muy muy claritos ahora bien ya tenemos la primera y ahora vamos con la otra esa es una talla mediana que va a llevar al superman acomodamos perfectamente la playera la acomodamos ahí está el cuello que quede fuera de la plancha de la base perfecto y ahora ponemos el alma en este caso vamos a ponerla así ahí está perfecto muy bien entonces ya tenemos esto vamos a poner ahora imagen que vamos a estampar en este caso dice soy su superman bueno pues vamos a estampar este y esto va a ir abajo ok acomodamos el primero por aquí y el texto en la parte de abajo por aquí ahí está lo acomodamos bajamos la placa durante 40 segundos y aprovechamos ahora sí de mandar saludos déjenme ver en el teléfono porque se me olvidan los nombres pero bueno a ver vamos a mandar saludos a al grupo al grupo de vectores pueden checarlo en facebook vectores y plantillas chequenlo vectores y plantillas gratis para su animación chequenlo en facebook ahí estamos compartiendo archivos vamos a mandar saludos a los administradores del grupo ahorita les digo los nombres listo levantamos con cuidado y ahora vamos a quitarla las piezas aguas con esto porque si se levanta un poco vamos a quitarlo con cuidado listo y listo esto quedó excelente entonces ya tenemos aquí nuestro estampado su normal y la mujer maravilla y bueno entonces a ver saludos saludos a los administradores del grupo el grupo de vectores plantillas gratis vectores y plantillas gratis para su animación en facebook ahí estamos buenos saludos para mi amigo Asder Graff para Johnny Uribe para John Soto Brenes para Juan Barbillo para Julio Mesa para Miguel Hernández y para Tati Dam San también para Alejandra Catalina Barbillo Vera entonces ahí están los saludos que les debía estamos viéndolos aquí estamos compartiendo información también en el en este grupo así que chequenlo también también estamos en nuestra página de facebook nuestra página oficial que es mister vinil 26 en facebook también estamos como como un facebook normal que es jesús vinil también pueden contactarnos ahí y en nuestra página de youtube como corisback corisback y también como mister vinil así que ahí está pueden checar los canales pueden suscribirse para que estén viendo las notificaciones y bueno entonces ya lo que resta es poner ahora la parte de atrás de esta de esta playera ya para finalizar este video vamos a darle vuelta a la playera acomodamos la prenda de tal forma que el cuello quede afuera listo el alma está chueca realmente no afecta nada pero bueno nada más porque me duelen los ojos de ver las cosas mal lo ponemos ahí centrado y ahora vamos a poner el papel sublimable que vamos a utilizar vamos a poner a superman a george 150318 esto es lo que nosotros regalamos a todos nuestros clientes en mister vinil yo creo que es un buen detalle que les regales algo a tus clientes porque ustedes saben nadie regala nada todo te lo cobran todo te lo cobran extra así que es un buen toque que le des a tu negocio regalarles algo porque finalmente tú como estampador como diseñador o bueno prestador de algún servicio de este tipo sabes que puedes utilizar hasta los pedazos más pequeñitos entonces no cobres de más también regala algo regala algo para que hablen bien de ti y te recomienden y bueno entonces que más puedo decirles vamos a subir también otro video de cómo estamos haciendo unas pequeñas playeritas que han sido todo un éxito y también vamos a subir un video de cómo vamos a hacer una playera grande de Goku con el torso que apenas nos pidieron se está poniendo de moda mucho esto listo levantemos con cuidado y vamos a quitar el papel listo amigos George logotipo de Superman tierno y quedaron listas parte trasera de la de caballero y parte delantera de la de dama y la de enfrente como vieron ya tiene al Superman entonces suscríbanse denle like compartan y vamos hasta el próximo video